Muy buenos días a todos, aquí nada de dime, disculpen por la cara, tuve un pequeño problema con la cámara Espero poder arreglarlo, si es que el lunes hago directos que se arregló Chévere, pero bueno, espero poder arreglarlo, pero necesito terminar de grabar este video sinceramente para poder editarlo y todo lo demás Entonces, nada, isekais, actualmente me encantan, pero hubo una época en la que sencillamente odié los isekais A más no poder, o sea, literalmente fue una serie de amor-odio y sentimientos encontrados Y eso es lo que quiero hablar hoy día, así que, sin más, nada más que decir, empecemos A ver, los isekais, es un género, actualmente isekais ya es un género, es el clásico género de, pues, sujeto japonés o grupo de japoneses Se van al mundo medieval para derrotar al rey demonio, para vivir aventuras Etcétera, etcétera, etcétera Aquí no me voy a, este, como se llama, este, extender demasiado, porque sencillamente estoy cansado de los isekais Creo que lo dije en la presentación del video Los isekais tienen una de las mejores premisas de todo esto, que es un mundo de magia y fantasía, lo cual me encanta Pero, y este es un gran pero, no saben explotar muy bien esta temática No solo por varios clichés del medio, sino que también suelen dispersarse mucho de la premisa principal A veces es muy bien hecho, hay pocos ejemplos, pero también hay ejemplos en los que sencillamente La trama se decía, no avanza, no avanza, no avanza, o sea, no he querido usar esa palabra, pero no avanza La premisa, no avanza Entonces, ¿qué es lo que a mí me motiva a seguir viendo la serie si todo no avanza? Se siente incómodo Muchos isekais tienden a esto, pero aún así es un género conmigo Y parece que va evolucionando Y creo que esta evolución podría darse para bien y más que para mal Así que, este video, quiero hablar de mi experiencia con los isekais Lo que pienso que puede pasar Así que vamos a dividir este video en un contexto Que es todo lo que yo sé de los isekais Mi problema en específico con los isekais Y finalmente, el futuro que yo les veo Porque sí, aún con todo, yo les veo un futuro prometedor A los isekais Porque, como digo, sus sinopsis son muy buenos Pero no tienen problemas Así que bueno, vamos a hablar de todo esto Vamos a empezar A ver, pequeño contexto de todo lo que yo sé de los isekais Sé que no soy el mayor fan de los isekais Si me vienes a decir, pues, obras que aún no he visto Como Overlord o Rezero Viejo, te creo Te creo que tal vez sean Masterpiece o pedazos de obras increíbles Pero, quiero hablar un poco de mi contexto De mi historia con los isekais Todo, y creo que esto No solo a mí, sino a bastante gente El género isekais Yo lo conozco gracias a Kirito Sinceramente, gracias a Sao Y aunque de Sao solo me hizo la primera temporada Que, viéndolo en retrospectiva En ese momento pensé que estaba bien Pero, sinceramente sé que No es lo mejor del mundo Tiene varios errores Que los isekais Solo por intentar replicar Todo lo Como se dice Todo lo que hizo Grande Kirito Comenten sus mismos errores Que han hecho que todo esto Esekais estanque Entonces Y es así como salieron Un huevo de obras Un huevo de historias Cada una con sus problemas Que ya hablaré en la siguiente parte Pero, sinceramente Siento que Todas tenían Un poco de repetitivo Como digo, siempre queriendo Imitar lo que hizo Grande a Kirito Que es Por lo que La primera temporada de Kirito No me gusta Sinceramente Actualmente no me gusta Y Aunque me digan Que las próximas Son mejores No me consta Lamentablemente no me consta Y prefiero No tocar más el tema Porque No voy a hablar de algo Que no sé Sin embargo Lo que sí sé Es que todos estos isekais salieron Todos con La misma temática Chico japonés Se va a otro mundo Y sinceramente Sin dar nombres Para no meterme en polémicas El contexto Y eso que sea tan repetitivo Tan repetitivo Me comenzó a gastar Como digo Nunca fui fan Mucho de Kirito Como dije Cuando la vi la primera vez La única primera temporada Me gustó Pero de ahí No más Fue como que Ok Un anime entretenido Pero nunca pensé A más Y bueno Siguieron pasando Más isekais No es isekais Y bueno Como era tan popular Y tenía amigos Que de lo único que hablamos Era de anime Las veía Solo para poder Hablar con mis amigos Solo para no quedarme atrás Con este Los temas de conversación Pero Llegaba a un punto En el que estaba ya cansado Ya Este Cuando me decían Es un isekai O veía la sinopsis De joven japonés Estar en transportado Ya Yo simplemente Cerraba el video Cerraba todo Y Ya no le estaba Ni siquiera la oportunidad No es Y esto voy a dejar Muy claro No es Y lo dije En mi video De Konosuba Que me recomendan Konosuba Que yo Regrese A este mundo Pude ver Por primera vez Que esto de acá Te trae Buenas historias Y no Simplemente copias De crédito Porque Bueno Como digo No voy a decir nombres Pero Lo que mis amigos Me recomendaban De lo que solían hablar Era Sinceramente Obras Que eran Simplemente Plagios de crédito Y sé que ahorita Los isekai Más Prometedores Son los que Le dan la vuelta Los que te ofrecen Algo más Y estoy muy agradecido Por eso Y por eso es que también Me gustó Konosuba Porque Konosuba No se quedó con Este Todo esto Sino que Le di una la vuelta Como es Este Konosuba Ya no es un isekai Puro y duro Es literalmente La sátira De los isekais Lo cual Amé con locura Desde el primer Punto capítulo Dije Gracias Huevo Esto es lo que Estaba este género Y comenzó Y dije Si es que hay así Este No creo que Esta sea la excepción De la regla Y haya Chorcientos Animes malos Que sencillamente No No vale la pena Debe haber más isekais Que valga la pena Cuando suba Regresó Mi amor A los isekais Es un género Que como digo La demática De Mundo medieval Y guerra Contra el Rey oscuro O el Rey demonio Como quieran llamarlo Me gusta Muchos isekais Ya voy a hablar De estos problemas Cometen muchos errores En este Proceso Y por eso es que El género Me frustró Porque veía Otra vez siempre Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Pero Cuando suba No fue así Y me regresó El amor Y comencé a ver Más series Series que sencillamente Veía que gente Las criticaba No como Isekais Muchos Y creo que eso es Más que nada En Este En un círculo En el que yo me rodeaba Decía Está bien Para hacer un isekais Escuchaba mucho esa frase No sé si esa frase Se divulgó al resto del mundo Pero Al menos Este Donde yo estaba Si Decían Es una buena serie Isekais Está bien Para hacer un isekais No le puedes pedir tanto Es un isekais No Y comencé a ver series que Decían Esta serie es buena No como isekais Sino Netamente buena Series como Mushoku Tensei Actualmente Isekais Ojiisan En su momento Me recomiendan Tante No Yusha Que bueno La primera temporada Sube bien Pero la segunda Se fue a la mierda Este Jojo Senkin Me han recomendado Overlord Pero todavía no la empiezo Pero sé que Este Posiblemente sea increíble Re Cero Como digo También no la he visto Pero Me la han recomendado Tanto Y amigos De los que Confío bastante Así que Sé que Este Al menos Me va a traer Algo interesante Son series Son series que ya Comienzan a sacar Y Este Ponerse por encima De Kirito Por decir Una frase Sinceramente Este video Le he dado muy duro A Kirito Perdóname Y Nada Este es un contexto Que quería dar Yo Por mucho tiempo Odio a los isekais Me hartaron Pero Y siempre le voy a estar agradecido A Kondo Suba Por regresarme Es Este El El amor Básicamente Este El cariño A un género Que sencillamente Tiene un potencial Enorme Y que ya Muchas otras series Lo están explotando De buena manera Así que bueno Vayamos a ver Cuáles fueron esos problemas Que me alejaron De los isekais A ver Cuál es Lo que yo considero Que es El problema Con los isekais Vamos a Vamos a ir Por partes De cucharadas Creo Que sinceramente El primer problema Que sufren Muchos isekais Que los deja De genéricos Es El prota Garistu Creo que actualmente Se habla De muchos Merisus Que la Merisus Esta Merisus Lo otro Posiblemente Mucho Por culpa De Disney Pero El Garistu También es un problema Un problema Muy jodido No puedo Ver un Garistu En la mayoría De los casos Sinceramente Este personaje Que le dieron Un poder trampa Por llamarlo así Que está rodeada De chicas Que sencillamente Se mueren Por ahí Y no hay Ningún Otro Pretexto Para la serie Que Viejo Este tipo Es fuerte Porque Es fuerte Porque Fue El elegido El enviado Aquel Que va a derrotar Al rey demonio Etcétera 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 Siempre Va a ser Lo mismo Siempre Va a haber Una batalla Final O si es que Llegamos También Porque a veces Hay otro problema Que ya voy a decir Y bueno Todos van a estar ahí Peleando Con su grupo Con su grupo Con su grupo De amigos Y A la mierda Con todo Y ganan Y se casan Con uno De su arena El otro problema Es que dan Muchas vueltas Sinceramente Creo que Esto lo empezó Kirito De muy mala manera Porque Tú tienes Una misión Enfóquete Esa misión Si me vas A dar vueltas Dame vueltas Pero con un capítulo Para desarrollar Los personajes O algo No Por ejemplo El capítulo De la cabaña O el campito De la hija loli No siento Que me den Mucho contexto Incluso creo que Es el mismo No lo sé Pero No me dan Mucho contexto Y muchos Skys pierden Mucha ¿Cómo decirlo? Tiempo Tiempo de pantalla Haciendo esto Misiones que A veces no valen La pena O yendo por tal Item Porque es necesario Pero al final Cuando llega La batalla Dices ¿En serio? Era necesario No voy a poner ejemplos Sinceramente No voy a poner ejemplos También Este Las protagonistas Las que supuestamente Conforman El área Pasa completamente Lo opuesto A Lo que pasa En los rock comps Que también es un problema Que En los rock comps Las protagonistas Están muy bien desarrolladas Pero el protagonista Es un Una piedra Acá pasa al revés El protagonista Está medianamente Tirando para mal Desarrollado Y las protagonistas Son una piedra Sinceramente No les pido Personalidad alguna En la mayoría De los casos Obviamente Si me vienes Con ejemplos Que tal vez Yo no he visto Te creo Pero Muchas veces No siento Nada más allá De su estereotipo Cosa que incluso Conocido Conocido Se burló En un momento Esto es más De la novela Que le dijo Tanto a Darkness A Megumi Y a Este Y a Cuáles serán Sus estereotipos Tú eres la loli Tú eres la masoquista Tú Haciendo burla De todo esto Que muchos personajes No salen del estereotipo Aquí no me voy a meter Tampoco Y creo que esto acá Lo voy a decir de una vez Aquí no me voy a meter Con todo el tema Del fanservice Que existe Ya sé que existe Y es una pendejada Burlarse Porque sé que Nunca va a cambiar Ya sea el ahora Ya siempre va a haber Fanservice Así que Por las puras Me queco Pero lo que sí me puedo Quejar es del tema El narrativo Ya no solo son Esos problemas Que te dicen Bueno El protagonista Es un Kalisto Que sencillamente No puedes Quererlo O empatizar con él Porque está bien La historia Al final Tiene un final Previsible Porque tú sabes Que el protagonista Este No solo va A Este A Al refray demonio O como quieran llamarlo Sino es que No pasan Muchas cosas interesantes No hay muertes De personajes Cosa que incluso Kirito hizo bien Viejo Este Nadie Puede morir No hay muchas consecuencias Todo es un viaje Casi idílico En muchos Que yo he visto Como digo Puedes pedir a decirme No En este Este Y este Bien Pero Los que a mi me recomendaron Cuando este Bug explotó Eran así Y por eso es que Yo tuve este problema Con los Isakais También Las protagonistas O los secundarios Son muy maltratados Y el protagonista Sencillamente Parece que todos Girasen en torno a él Y sus Personales Se basan en Que son para el protagonista Nada más Y finalmente Bueno Dan muchas vueltas Dan muchas vueltas También No siento que vayan mucho al punto A veces Como Konosuba Que simplemente Se trata de Burlarse de todo Tiene sentido Pero Ni se caen serios No entiendo Por qué Se dan tantas vueltas Y finalmente Creo que Esto no lo he dicho Pero es muy importante Y es el villano El villano termina siendo El malo de Maloladia Ja 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 Y se acabó No hay más No hay más Contexto de un villano No tengo Razones para decir Bueno El villano es interesante Bueno El villano esto Tenía razón No De hecho Konosuba otra vez Hace una Sotería de todo esto Grande Konosuba Pero Una vez Un autor Dijo No me acuerdo Quien Que Un villano Un héroe Es tan grande Como su villano Si me pones un Villano malo El héroe Por comparación Va a ser Malo Porque no tiene No tiene Muchos Muchos Que enfrentarse Ejemplos Tenemos Luffy con Kurohige Naruto Con Madara O Sasuke Batman con Joker El Héroe Es tan grande Como su enemigo Para hacer una buena Relación de poderes Necesitas un buen Enemigo Y la mayoría Y se cae Si es al malo Malo de Maloladia Y eso Fueron las cosas Que me hartaron De este género Sinceramente Llegué al punto De decir Todo es lo mismo Todo siempre Porque los errores Se repiten una Y otra Y otra vez Y la única diferencia Era saber Cual era el poder Del protagonista O que le daban Al protagonista Cual era su Objeto trampa O que chucha Más pasaba Pero En el contexto Todo era igual Las caras eran diferentes Pero todo igual Todo igual Y al final Me cansó Llegó Koto Shuba Y yo creo que Isekai Actualmente tiene Un buen futuro Y es de lo que vamos a hablar A ver Pero ¿Cuál es este futuro Que le veo? ¿Qué va a pasar En un futuro Con los Isekai? ¿Se van a arreglar? ¿No se van a arreglar? ¿Se va a ir todo Más a la mierda? ¿Qué va a pasar? Yo Sinceramente Siento que El Isekai Tuvo un inicio Muy apresurado Como ya dije Todos querían ser Kiritos Todos querían Idear O seguir Su fórmula Que incluso Algunos me hicieron Peor que Kirito Al menos Otra vez Siempre que me refiero A Kirito Solo hablo De la primera temporada Si me dices No Que la segunda La tercera O las que siguen Son mejores Te creo Porque no las he visto Cuando hablo de Kirito Solo me refiero A su primera temporada Creo que es una Es algo que dije Y es una canción Que dije Y que debió Haber dicho Más seguido Pero el punto De todo esto Es que Básicamente Ya Llegó Llegó toda la mierda Y peor que Toda esa ola De Isekais genéricos No va a haber Si Siempre va a haber Un Isekais genérico O al menos Creo que Puede haber Si es que no hay Gracias Por temporada O por año Pero La mayoría Intenta Ya hacer cosas nuevas No solo Hacer la diferencia De que bueno Ahora el protagonista Vuela No es que ahorita El protagonista Tiene super energía No es que ahorita El protagonista No lo sé Tiene Saca rayos láser De sus ojos No Si no es que ya Hay más diferencias En el argumento Con poderes Muchísimos más interesantes Por ejemplo Poniendo ejemplos Como digo No he visto Reservo Pero de lo único Que sé Es que El desgraciadito Bueno Desgraciadito no El protagonista Disculpenme Eh Lo que hace Es guardar Tiene puntos de guardados A los cuales No sé cómo Pero puede regresar Para hacer cambios En la línea temporal Lo cual Viejo Si me lo dices así Es un muy buen poder Que te permite No solo Hacer un huevo De jugadas Sino que Este Da versatilidad A la historia Otro ejemplo En Jojo Senkin El poder mágico Ya no es Ni siquiera Tan único Lo único Que este Anja Este O No me acuerdo Creo que la llamé Anja por error Disculpenme Este Lo único Que la protagonista Tiene Es Este poder Que le dio Dios Simplemente para burlarse Que es otra cosa Muy interesante Y es un giro Y es que El dios De este mundo Le dio Este poder Para que Ella llegase A admirarlo O a respetarlo Cosa que no es Muy diferente Y su Rival También tiene Un poder Muy similar A ella Que es Y ni siquiera Es un poder Muy roto Simplemente Es Más energía Mágica Y este Crystal Que le da Mucho más Poder Ofensivo Si podemos Así Si podemos Ponerlo así Pero Anja Esta otra vez Disculpenme No se Tanya Era su nombre Tanya No se especializa En eso Si algo Caracteriza Al personaje Es su inteligencia Y otra vez Aquí ya vemos Diferencias La mayoría De ISK Protagonistas Era literalmente Spamear su Superpoder Y se acababa Pero no Aquí Tanya piensa Lo que Lo que sea Que Este Va a pasar Es Gracias a su cabeza Si su poder Puede ser Muy roto Y puede Llegar Pero Todo parte De una estrategia Todo parte De un pensamiento No de Spamear su poder Al loco Cosa Incluso Puede llegar a pasar En Shoku Tensi Ahí Sinceramente Todo lo que pasa Es Increíble El protagonista No solo Es poderoso Pero no poderoso Porque Patata Sino porque Ha entrenado Lo ha entrenado Uno de los mejores Magos del mundo Y Por su inocencia De que no sabe Que chucha Pasa en este mundo Pudo cuestionarse Fundamentos De la magia Que logró Sobreponer Y decir Bueno Estos fundamentos Estaban un poco Errados La cosa es así Y todo esto Por puro pensamiento Lógico El patata No hizo nada Nuevo No fue un genio No fue nada Simplemente dijo ¿Por qué tendría Que resistar todo esto? A ver Vamos a tratar Si puede ser magia Sin resistar nada Y Lo intentó Le salió Y dijo Ya está Eureka Pero Así se hacen los genios Así Pasan las cosas El protagonista Ya es más interesante Ya no solo Le dan Un tratamiento Para que sea el héroe Si no Ya le dan un trasfondo Un poquito más Duro Otra vez En Mushoku Tensei Rudeos Lo que pasa Es Todo Y voy a hablar Mucho con spoilers Todo este tema De la expansión La gente Dispersándose Por todo el mundo Y si Es un viejo De creo que De 30 40 años Que agarra Lolis Pero bueno Como dijo No me voy a meter Pero lo que Él hace Es Ser alguien De su edad mental Ponerse los pantalones Es decir Bueno Tenemos que llegar A tal punto Tengo que llevar A esa niña Que está bajo mi cuidado A su respectivo A su respectiva casa Ya que estamos en un continente Completamente diferente Y madura con esto Madura con esto Le tiene varios choques De la realidad Como todo lo que pasa Con su padre Con todo lo que pasa Con su madre Sus hermanas Y todo esto Y el personaje crece Y tiene relaciones Que son importantes Tiene secundarios Que se desarrollan El padre Es un persona Acaso Como la punta De un pino Me encanta El padre Y sinceramente Si no has leído La novela Espérate La segunda temporada Que ese es Su momento Sinceramente Otra vez Yo sé que el protagonista Otra vez No es un típico Protagonista Conmigo Piensa Su historia También es diferente Él no llega a este mundo A salvarlo De hecho Está del lado De los malos Por así decirlo Está del lado De Alemania En la segunda guerra mundial Y ¿Qué pasa? Simplemente está ahí Porque se burló de Dios Y Dios le dijo Bueno Vas a re-internar en este mundo Para que aprendas a quererme Y otra cosa Que tiene Yo-Yo Senki Que me encanta Es el enemigo Aquí el enemigo Es esta fanática religiosa Que piensa que Bueno Este La Alemania De segunda guerra mundial Este Está mal Blah, blah, blah Y va con Un Este Un pensamiento Muy radical No es Y es que tiene sentido No es simplemente Porque la crearon Como una religiosa O como una nojita No Este Ella perdió a su padre Perdió todo esto Y Está Carcomida por todo Lo que la propaganda De este mundo dice Sobre esta Facción En la que Tanya Vive Entonces Todo está muy bien Como digo Tan grande es el protagonista Como su Este villano Y aquí se respeta Mucho contento Y sin hacer mucho Spoiler El villano también es increíble En muchos aspectos Porque eso ya es muchísimo Más adentro de la novela Me encanta todo esto Y Y si Voy a hablar de algo Es de los Y se cae este Venganza Que creo que es un género Que está tomando Mucha fuerza Ahora mismo No solo Adifureta Creo que Tatenoyusha también Pero Al principio Si Pero después En la segunda temporada Se le olvidó Y se convierte En un novio Este Este En un novio Este En un estaca Cualquiera Pero Este Si se hace bien Porque ahorita No he encontrado Bueno He encontrado uno Que es un manga Si lo animan Perfecto Que De venganza Pura y dura Que el sujeto Reencarna Y en el otro mundo Le hacen una mierda O lo traen como una mierda Y que en verdad La serie trate De él Vengándose Por siempre Sin Este Sin arrepentimientos Sin Este Evangelizaciones La serie La va a petar Y va a ser muy increíble He encontrado uno Este Voy a poner por acá su nombre Porque es muy largo Y no me acuerdo Pero Me encantaría todo esto Y Sin nada más que decir El futuro Se le ve brillante Tenemos seres que Eh Vienen bien Ser este Autores que Creo que quieren hacer las cosas bien Un nuevo tipo de Y se cae Es como digo Que son los de venganza Que Tienen un potencial increíble Y aunque no lo han explotado Porque No se Se queda mucho lo trivial En el que Saber perdonar Y todo esto Hay Un Hay unos como El que he puesto Que tienen el valor De hacer las cosas bien De que Pues Si me voy a centrar Plenamente en la venganza Y Tienen un futuro brillante Si Empezó mal Pero Actualmente Hay series que Sencillamente están Salvando las castañas Y que pueden llegar A darlo mucho Incluso los Este Los Si se cae Es de comida Como son los que nos suba O Este Son muy relajantes Y me encantan bastante Así que Hay un futuro brillante Después de esto Sin nada más que decir Muchísimas gracias por ver este video Like, comentario, suscribir Todo lo que quieran Me ayudaría bastante Porque recién estoy Y nos vemos Y nos vemos el día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima